hola qué tal aquí de nuevo con un unboxing en este caso nos llegó mi nuevo notebook es un lenovo l340 gaming ya no lo voy a usar para gaming pero pero es del estilo gaming no es de los leyes sino que es de los ideapads pero que ya tiene un intel core i7 9750 una tarjeta dedicada de vídeo gtx 1850 ahí lo voy a arreglar si es que me equivoqué creo que 1650 puede ser y es de 4 gb tiene una ssd de 512 gb y 16 gb de rome ok lo abrí para ver que estuviera bien y ahora vamos a hacer el unboxing el unboxing este canal yo lo dejé por mucho tiempo por la universidad por muchas razones pero bueno yo tengo mi trabajo tengo una empresa del paisajismo donde trabajo constantemente y también eso me impide dedicarme cien por ciento de todo pero como me gusta y de repente siempre puede servir un nuevo unboxing lo voy a hacer en el futuro también voy a subir otros vídeos al final de este les voy a contar un poco que se viene ok porque el macbook que hice el unboxing hace 10 años todavía existe todavía lo uso y bueno hay muchas cosas que hablas bueno está la caja como les decía vamos a ver qué es lo que dice la caja aquí salen las especificaciones del computador espero que se vea de entonces era gtx 1650 intel i7 9750 de 2.6 giga hertz ram 16 giga almacenamiento 512 giga ssd la gpu 1650 gtx en envidia de 4 gigas display de 15,6 pulgadas y batería de 3 células y celdas ya viene con windows 10 home y bueno abramos no me gusta prefiero usar tijeras porque no me gustan los cuchillos porque de repente pueden dañar un poco la caja así que se sería un poco más difícil abrirlo pero es más seguro ok vamos por aquí lo primero que tenemos seguramente es la guía despacho fue comprado un pc factory me llegó decía que iba a llegar 5 agosto me llegó en una semana no más así que hoy día estamos a 21 de julio lo veí aproximadamente el 15 entonces bastante bien yo pensaba que me iba a demorar más en recibirlo pero llegó bien empezamos a sacar un notebook vamos a ver qué más bien en la caja obviamente el power brick aquí está el cable el brick que es bastante grande con el colector lenovo ya quizás eso bueno ahora va a salir el nuevo el 340 no sé si llamar el 340 pero es el parecer va a venir con otro sistema de carga este sistema carga lenovo no ss igual viene con una ranura de cvc pero no es para cargar el notebook y sería no hay nada más dentro vamos a proceder a ver el computador en sí con mucho cuidado lo vamos a sacar de las esponjas detectores miren aquí viene papeleo guía de seguridad y garantía guía de instalación vamos a ver si la vamos a necesitar no creo y información sobre la garantía no viene con stickers lamentablemente pensé que como se era gaming podría haber venido con alguna cosa así y bueno aquí está el computador lenovo azulito esto es plástico no es metal pero es muy parecido al metal la ranura de seguridad tenemos en la carga y como les dijo el de lenovo ethernet hdmi 2 usb 3.0 el headphone jack y type-c ok acá hay una luz indicadora del headphone jack y una luz indicadora de que está aprendido o no lo estamos abriendo ahora una protección para el teclado y como se puede ver en un teclado bastante amplio muy buen espacio táctil tenemos la la el mousepad con clic ya multitouch al parecer no es muy bueno el multitouch pero pero está teclado numérico y bueno la cámara que vamos a sacar esto ahora a ver si sale fácil ahí está que tiene su ranura de apertura y cierre de seguridad entonces de esa manera no somos más seguros y no tenemos el problema de los macbooks que dicen que no se puede no se puede cerrar con un papel ni nada cubriendo porque daña el notebook bueno vamos a instalarlo vamos a aprenderlo y les voy a mostrar un segundo dos segundos nada más como es encendido este computador este era un unboxing así que la parte más importante del vídeo ya está terminando y con un segundo más seguimos para los que se quedan quedan bueno ya tenemos el computador funcionando como en windows 10 voy a editar este vídeo en este computador usando da vinci resolve y bueno lo primero que hice fue bajarme google chrome porque todos sabemos que hay que bajarse google chrome ya que windows edge si bien ha mejorado mucho no es google chrome y tengo todo en google chrome así que estamos con eso y bueno les voy contando este va a ser el vídeo que voy a subir ahora y luego de este vídeo voy a subir otro vídeo un poco más adelante la verdad que he estado trabajando en ese un poco hace tiempo y es bastante lento de editar porque lo que les voy a hacer es editar un vídeo con puros archivos antiguos de iCloud en mi MacBook Pro 2010 de iCore i3 y la idea es ver cómo funciona un MacBook Pro del año 2010 utilizando iMovie para poder editar un vídeo y cómo queda ya los resultados son especiales yo ya los estoy viendo estoy tratando de mejorar y estoy dándole el tiempo al computador para que quede lo mejor posible pero van a notar que van a ver ciertas cosas que no van a estar funcionando bien no les quiero adelantar nada más pero ese va a ser el próximo vídeo que voy a hacer así que los espero y muchas gracias por ver este vídeo denle like si les gustó y saludos y suscríbanse eso chau y y y y y y y y